No tengo miedo a nada, consigo ser valiente Buscando sentimientos que perdí por siempre Para tener un motivo en esta vida y ser más fuerte Lucharé por esas metas que teníamos y perdiste Sobrepasé los muros que bloqueaban mi camino Me intentaban derrumbar, pero yo luchaba sin miedo Me enfrentaba con 300 y lotaba por perdida Me encontraban del infierno tras haber tocado el cielo Tuve la muerte de cerca, incluso empecé a aguantarme Lo miraba por lo oscuro y no sabía por dónde ir El amor que me hacía fuerte me volvió muy curriera El peor ya en fin de las penas me propuso a resistir Si el pasado sigue triste y el presente es una mierda Cambia tu futuro pues ya conoces lo malo Cambia de camino y alejate de la niebla Que te aleja de la gente que siempre estará a tu lado Alza tu mirada y dime ya qué puedes ver Cada lugar una oportunidad que se ha echado a perder En un momento sin previo intento Dejaron manchar algo que no volverán a ver Alza tu mirada y luego dime lo que harás Y cada estrella hay un sueño que se supo realizar Y en el momento sigue brillando Luchando por la luz que nunca se apara Voy a un ritmo distinto, quiero dejar de cantar veneno De esta sucia madre tierra cada vez que me oxigeno Hoy soy menos tierno pero más consciente De que mis límites surgen de mi mente Tengo el presente que debo luchar Continuar por esta senda Casi todos los errores son por culpa de esta merda Entiendan que hay un mundo que guardo bajo la almohada Que es mi turno de voltearme y sentir frescor en la cara Un día me dije Alex no puedes seguir así Y entonces renací, volví a vivir y sonreí Convertí en mis cejas lágrimas en cárceles salvajes Y de cárceles de tus parajes escapé sin ti Ahora me preocupo de mi Ya es que lo que hace todo el mundo Ya no se ocupa a los golpes que quieren brindar mi fin Venciendo más feliz en mi positiva burbuja Porque en la calle soy ciervo pero aquí yo soy el king Alza tu mirada y dime lo que puedes ver Cada lugar una oportunidad que se ha echado a perder En un momento, siempre me intento Dejarnos manchar algo que no volverán a ver Alza tu mirada y luego dime lo que harás Si cada estrella es el sueño que se supo realizar Y en el momento, sigue brillando Luchando por la luz que nunca se apara Levanta con la cabeza en alta, pata el pelo de la cara Cada batalla luchada es una batalla ganada Canta, haz lo que te dé la gana Si tú no la mantienes, ¿quién va a tenerte a las penas? Aguanta, hazlo por todo aquello que te importa Hazlo por esa sonrisa de esa pelirroja tonta que se ha ido Mirate al espejo, te digo, mira ese tío que ves es lo que te has convertido Sécate las lágrimas y lucha como siempre Dice la mirada al frente, dejando atrás todo el que perdiste Errores que cometiste, deja de lamentarte Te estoy diciendo que luchas, no que seas el que ganes Siempre te ve, no te reconozco Mira, seguía sin un año duro Pero el mundo sigue en gira Contigo o sin ti, la decisión es solo tuya Volver a ser el que eras, seas un futuro ¿Para qué marcha? Alza tu mirada y dime lo que puedes ver Cada luna una oportunidad que se ha echado a perder En un momento, siempre mi intento Dejaron manchar algo que no volverán a ver Alza tu mirada y luego dime lo que harás Y cada estrella hay un sueño que se sumó en el sal Y en el momento, siguen brillando Luchando por la luz que nunca se apara No me importa lo que pase, las cosas malas que ocurran Que el camino se tuerza y mi vida se vuelva oscura Tengo mucha gente que me quiere y que me aprecia Escuchar melodías que hacen que mi alma crezca Ya no camino solo, tengo faros en el cielo Puntos de referencia para no comerme el suelo Son tantas putaras las que ahora me hacen fuerte Solo confío en esfuerzo, no creo en la suerte Alzo mi mirada hacia la oscura noche Derramando lágrimas por antiguos derroches Me la seco poco a poco y le sonrías de mi mundo Olvido el pasado y solo espero mi futuro He pasado de ser un juro inmurante A una persona sabia, salida por delante Ahora me vuelto muro y bastante seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video